Bueno, para aprovechar y decir que los amigos que van a ese tipo de reuniones que se han publicado por el presidente, actúan el día que se quiera. Cosas así que se les pide. Y pues por otro lado, decirle a mis amigos del municipio de San Francisco que lo único que hemos hecho nosotros es respetar los números que de alguna manera se han dado desde el primero de julio. Lo único que hemos pedido a las instituciones jurídicas es que los respeten. No estamos manipulando, ni estamos acelerando, ni quemamos urnas y mucho menos por el estilo que ustedes nos estamos generando la violencia. Pues de tu mano esto es lo que les quiero decir. Y pues enviarles un saludo a mis amigos del San Salvador del Centro Puebla y decirles que estamos preparados, estamos listos ya para entrar a esta nueva administración. Y bueno, pues muchas gracias a mis amigos y a mis amigos vamos a ver aquí. Gracias. 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 Gracias.